Se larga el DC, la categoría más importante de la República Argentina. Todino por adentro con un mustal. Santero por afuera, ¡larga el árbol! Por adentro el caucho de Rivera. El Betoncino por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Lo intentando por afuera. Se le quiere quedar con la punta de la cara en los primeros metros, pero el Ford Mustang está delante. Por lo menos una curva número uno. Llega la zona de frenaje. Oriente número dos. Sentía Santero por afuera. Le va a cambiar los sectores. Tijera, Tijera, me pregunto yo. Me contesta Todino directamente. No, hasta acá llegaste de volador. Gana el gaucho de Rivera en los primeros metros. Segundo, Santero. Tercero, Quijada. Cuarta colocación para Lucera. Después aparece el bochita hacia Antini. Se quiere meter por adentro, Santero. No lo encuentra el huequito. El Ledema se tiraba por adentro. Casi llevan al Ross. Aprovecha a Nicolás Trosset, por ejemplo, en este caso, para superarlo. No solamente a Juan Martín Truco, sino también a Caíto Rizzati. Mira Truco, mira Truco. Parece que tiene el ancho porque va por todo. Truco lo supera a Nicolás Trosset, que no tiene nada que hacer con la Dolce Challenger. Empieza a abanicar Quijada. Empieza a mostrar el auto para sorprender a los Santeros. Sí, va a ser difícil Quijada sorprender a los Santeros de esa forma. Se entiende el juego. Cuando va Truco otra vez contra Caíto Rizzati ahora. Lo veo a Truco con ganas de ir para adelante. Lo veo al 2 Challenger. Va Castellano. Va Castellano en este momento. Todo por afuera, Castellano. El de Lovería quiere avanzar con el Saptime. La 2 en naranja y verde. Va por todo. Lo supera Andy Hacco. Se encaminan a la curva número 1. No cambian las posiciones. Por lo menos en la primera parte de este pelotón. Sí, Tobias Martínez intenta contatar al Almangui. Va Tobias. No, 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 no. Ferrantes es el que lo va a buscar a Candela. El tosita Cambry por el lado externo de Nueva Generación. Y va por afuera y lo dejó atrás más. Cuando vemos el Mustang contra el Falco. Está ganando todo y no segundo. Dos Santoro, tercero Quijada. Quijada, en cualquier momento se le sale la chaveta. Va por todo. Claro, 2-2. Una de Nueva Generación. La otra clásica, la GTX, que tiene la cuerda. Pero va por afuera, Truco. Le va haciendo la pelota corrente, le dice. Le queda la parte externa nuevamente. Va Grillo por afuera con el Mackin Park por adentro. Dime, Eglia y Juan Martín Truco. Que le dicen, hasta acá llegaste. Esquivando vehículos. Viene Mariano Werner directamente. Muy complicado, muy complicado para Hacco. El pensamiento. La cabeza va a tenerlo cuando Lucera se cae de la cita fáltica. Va a perder mucho terreno. Por eso se cierra. Por eso va a abrazar ese empeno interno en la próxima curva. Va Santini por afuera con toda la velocidad. Con el radio de giro ideal quizás le va a cambiar la trayectoria. Le va a hacer la tijera. Santini, 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 Santini. Va a buscar la cuerda. Se pulsa un poquito de costado. Por eso Lucera puede prevalecer. Por eso el Ford Mustang va por todo. Quiere hacer la parera nuevamente. Se monta el piano para ganarle la cuerda en la próxima curva. Señora, señores. Va el Chevrolete de vieja generación. El clásico por la parte de afuera. Ya no le va a poder cambiar la trayectoria nuevamente. Mirá cómo viene Mariano Werner sacándose de encima a rivales realmente. Salió bien. Salió en quijada. Va por fuera. Lo va a cambiar de la trayectoria. Esto lo sabe también el mendocino volador. Salió con velocidad. Tiene que meter la trompa del Camaro. No lo puede hacer. Va de vuelta al radio de giro ideal para salir bien pisado de este sector. Se queda Jaco, se queda. Va Werner. Lo supera con comodidad. La jalada fue el que viene. Casi 9000 vueltas de RPM. Atento a los espejos Julián Santero. Y Werner viene avanzando con Londer ahora. Trigésimo está Mariano Werner ahora. Se le pega la succión a Siantini. Va por un lado. Va por el otro. ¿Por dónde lo paso? Dice Castellano. Puede estirar el plenaje. Sean. Sean Castellano. El de Lovería empieza a presionar. Siantini pierde el lugar. Porque el mínimo error que comenzó en toda la carrera. El primero en 17 vueltas. Lo ejecutó el piloto de Lovería. Y va, va. Y va. De Benedetti va. Quiere un poquito más con el Ford Mustang. No le alcanza para superar a la Chevy. Por el momento. Mangoni también se frota las manos. Exacto. Y va, eh. Y va, Catellano. Va, eh. Quiere más el de Lovería. Con el Saptime en esta temporada. Se le empieza a venir a Urcera. Un campeón que tiene la especialidad. Ya está la cola. Ya puede empezar a fabricar una maniobra. Y justamente está haciendo eso. No podía intentar el sobrepaso en esta curva. Pero quiere que se empiece a mover el Mustang por delante de él. Como para fabricar un sobrepaso. ¿Por qué no en la curva número uno? Sí, se ha gastado. Voy afuera, afuera, afuera. Vembe, vembe, vembe. 21, vuelta de 25. Señoras y señores. Todino, Santero, Quijada, Pace Car. Diferencias a ceros. Un Falcon, un Mustang. El semáforo que se apague para dar vía libre a la acción. Que termine el tercero campeón. ¡Voy a ganar! Una tronca a favor por el Todino. Para el caucho de Rivera. Ahora va a intentarlo por afuera a Santero. Se le va a animar el mendocino volador. La cuerda es para el gaucho. El gaucho, el gaucho está adelante. Que levantadino está adelante. Puro revencaso. Va Castellano. Castellano va por la posición de Lucera. Ya se la ganó. Se puede llegar a meter también Santini. Atención cómo sale Lucera. Salió muy bien el Ford Mustang. Por eso puede tener otra chance. En la próxima variante. El despiste en el fondo. Dos afuera. Agrelo trata de volver. Poné también. Notable Castellano. Ganó un lugar. Está cuarto. Va a Ciantini también. Sí. Lo supera Castellano. No pudo. Ciantini contra Lucera en este momento. Se tuvo que pegar detrás. El de Rivera. Manda cuando Lambiris presiona y ataca. Otra vez a Martínez. Va todo por afuera. Se le va a quedar. Se le va a quedar. Va a salir con velocidad. Lambiris puede intentar el sobrepaso. En este momento lo va fabricando. Sí. Lo logró. El Uruguayo avanza. Cuando Catalan Magni dobla muy abierto. Se le va a meter su vecino nomás. Porque ahí está Aguirre. El matador de Recife. Lo supera con el Chololet. Última vuelta. Último giro de la carrera. Se termina el test en Concepción. Ay. Quiero ver cómo se va a terminar esto. Pomperito se tira por adentro contra Ciantini. Va Pomperito. De Benedictis avanza. En la última vuelta de la carrera. Se termina esto. Va a quedar un poquito más de medio circuito en este momento. Para Germán Todino. Para quedarse con la bandera cuadrosante que el resto. Apareció el Mustang. Después de un trabajo formidable del Makin Parse. Va a entrar a la recta principal. Atención Rivera. Va a ganar el gaucho. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Germán Todino. La sexta del año. En Concepción. Como el año pasado. Con una Dodge. Ahora con un Mustang. Vámonos. Ver거wire.